¡Vamos a estar! Como la hace el gallo a la gallina Como la hace el vecino a la vecina Como la hace mi padrino a mi madrina Y el lagarto enamora a la lagarta Como la hace el gallo a la gallina Como la hace el vecino a la vecina Como la hace mi padrino a mi madrina Y como la hace compadre Hace un cambio arriba, hace un cambio abajo Sube despacito con mucho trabajo La acaricia en rabo, levanta la pata Y el lagarto dice de aquí no me bajo Señores voy a contar una historia que pasó en un río Señores voy a contar una historia que pasó en un río Un lagarto con una lagarta Se apuntaron con mucho frío Un lagarto con una lagarta Se apuntaron con mucho frío Y el lagarto enamora a la lagarta Como la hace el gallo a la gallina Como la hace el vecino a la vecina Como la hace mi padrino a mi madrina Y el lagarto enamora a la lagarta Cómo le hace el bello a la gatina Cómo le hace el vecino a la vecina Cómo le hace mi padrino a mi madrina Y cómo le hace tu padre Es un cambio arriba, es un cambio abajo Sube despacito con mucho trabajo La caricia, el rabo, levanta la pata Y el lagarto dice de aquí no me bajo Cómo le hace un cambio arriba, es un cambio abajo Sube despacito con mucho trabajo La caricia, el rabo, levanta la pata Y el lagarto dice de aquí no me bajo ¡Número!